Bienvenidos a este nuevo episodio de Lupulosis Terminal, conmigo soy Adeptus Lupulus y estoy grabando desde la cámara del Cell porque no sé qué cristal le pasó a la cámara del compu y no me grababa audio, así que en fin, tuve que cambiar, quizás se vea peor o mejor, qué sé yo, a ver qué tal pero bueno, el review del día de hoy es algo bastante especial, es esta cerveza que de hecho ya había partido, estoy adquiriendo la mala maña de empezar a tomar antes de hacer el review Cru Republic con su Drunken Sailor IPA, sorpresa, sorpresa, es una cervecería independiente de Alemania, de Munich clásica historia de chicos que salen de la universidad, se cansan de sus pegas de oficina y deciden abrir una cervecería el cervecero, el maestro cervecero en cuestión es gringo curiosamente pero los hombres detrás de la pequeña cervecería independiente Cru Republic son alemanes, desde Munich siempre se tiene como esta, esta imagen de la cerveza alemana como súper tradicional como SF Beisen o Slayer, siempre como refrescante simple como para llegar y tomar en cantidades imágenes del Octoberfest, etc, etc, pero en este caso nos encontramos ante un espécimen bien simpático bastante bien logrado por lo demás, como pueden observar, clásico color de una IPA con ese dorado intenso, característico un aroma es harta hierba, un poquito resinoso sobre todo resinoso y en cuanto a sabor, que es la parte que, bueno, ya tuve el gusto de probar, les cuento un poquito pero va a ser el saludo a la bandera bien interesante esta IPA alemana, quien lo diría estamos ante una IPA de 6.4 grados de alcohol, 58 IU como dice en la etiqueta tiene su propio sistema de medición, incluso, no se podrá apreciar bien, ahí con las botellitas y todo bastante simpático ¿qué les puedo contar respecto al sabor? es una... se siente en boca un cuerpo medio, una carbonatación también media algo que no sorprende dentro de la Hale en cuestión pero si es... está bien cargada al lúpulo al simco, definitivamente simco es uno de los lúpulos que se usa en esta cerveza Hércules y... si no mal recuerdo... bueno, necesitan un poquito de ayuda de memoria Sidra Hércules, Sidra, Cascade y Simco aquí se roban la película el Cascade y el Simco definitivamente, más el Simco en todo caso aporta con esos sabores bien... bien propios, bien rosinosos, bien... bien... bien pinosos pero también hay notas de cáscaras de limón y el caramelo de la malta se deja... se deja sentir, definitivamente o sea, la malta aquí aporta un colchón bastante, bastante agradable dulce... que hace el juego con el equilibrio con el... con el lúpulo que si bien decía aquí es el Simco, la estrella del show... al final el... es bastante seca... te deja ese gusto como... como ese típico... como dicen los... los abuelitos... como ese gustito a madera... bastante interesante... una muy buena IPA... teniendo en mente que viene de Alemania... un país que... por lo menos a Chile... aún no nos ha sorprendido... y... yo al menos no sé el estado de la... de la escena... cervecera independiente en Alemania... pero... Club Republic dando un... una buena... una muy buena impresión de hecho... bastante agradable... ni muy amarga... ni muy ñe... es más... si la tuviera que recomendar... se recomendaría a los fanáticos de las IPA... que gustan más de gustos... pinosos... eh... resina... poquito de... de azúcar quemada... eh... caramelo sobre todo... pero... si siguen el lúpulo 5 como tal... definitivamente es una... a probar... aviso de utilidad pública... el próximo... el... el sábado 2... sábado 2 de julio... tenemos... esta... cata en el bar... el... irlandés... si todo sale bien... trataré de asistir... se van a... mmm... a catar... unas... cervezas... Mickler... si no mal recuerdo... el dato preciso... mmm... se van... a probar 6 cervezas distintas... y además... sorpresa sorpresa... se va a pinchar... un barril... de... Eiscald... de cervecería GES... de aquí de la quinta región... muy muy buena... por lo demás... vamos a hacer un review de ellos... pronto... porque... es ahí que... los chicos de... de GES... están... dando... que hablar... también... se viene el... evento de los... úseres cerveceros... esta agrupación que... mmm... que une a los... cerveceros... de... Santiago... esto va a ser... el... el... sábado... 16... sin... filtro... si no mal... se llama... si no mal recuerdo... se llama... el... el... evento... van a estar presentes... naturalmente... las cervecerías... que pertenecen a este... a este... entre ellos... Spoh... Prost... eh... Emperador... por lo demás... eh... Bug... también va a estar presente... esto va a ser... en... el... cinearte... a la media... sepa Dios... donde es... yo no me voy con Santiago... me tienen que llevar... como un cabrón chico... pero... trataré de ir... va a estar a 5 lucas en la entrada... con una pinta... nonic... que... se puede... ir rellenando... con cada... por... con... por... por 1500 pesos... con cada uno de los... de los exponentes que hay... sí que está... bastante bueno... van a haber charlas también... así que... para los que se quieren... manejar un poquito de... de... de estos eventos... cerveceros masivos... como que es... para llegar... y jalañar... y ver a la manga... huevones... y hechos... pico... cuna... huevones... y que no disfrutan... absolutamente nada... esta es una... muy buena instancia... porque no solo sirve para... apreciar... el trabajo de... de... de los chicos de Spoh... de Sigurat... eh... de Brom of Cows... sino que también... para aprender un poquito más... esto es... cultura... cervecera... amigos... y amigas... sin más que agregar... soy... Adeptus Lúvulus... este ha sido... este review de... el... Drunken Sailor... de... Crew Republic... nos... vemos... a la siguiente... ojalá salga bien... con la grabación del... quien sabe... hasta la siguiente... adiós... salud... adiós...